Y seguimos amigos Teleconce, aquí en Lagos de Moreno, mi buen Tony, ahora si vamos a presenciar este gran duelo, vemos a Sadica y también directamente de los perros de mal, como bien y a Jacob Camada, mi buen Tony, gracias amigos y seguidores de Teleconce por continuar con nosotros en esta transmisión, gran cartel desde Plaza de Toros, Santa María, en Lagos de Moreno, Jalisco, presentándose esta contienda que se nos viene, pero con todo, una lucha internacional, donde ya estamos viendo gladiadores de México, Estados Unidos y Japón, mi buen Yona. Exactamente, como bien lo comentas, cuidado porque viene esta misma India Suits aquí por primera vez en Lagos de Moreno, ya la vimos en la Roberto Paz con promoción en Chamán porque lo hizo lo posible para traer a esta gradadora, ya la Perla Tapatía, como es la India Suits, cuidado porque viene a quien ya Sadica se le impone a esta gradadora, cuidado porque no la está dejando subir esta diosa de la districción, como es la misma Sadica. Esta Sadica, ya la estamos viendo como la está increpando desde el arriba de esta India Suits al Cuadrilátero y se viene una contendiente más para continuar con esta lucha femenil, presentándose esta contendiente bastante conocida, la gente de Lagos de Moreno ya la está esperando, mi buen Yona, esta contendiente que se viene con todo para hacer frente a este compromiso. Así es exactamente, cuidado porque viene este gradador, gradadora, perdón, como es Big Mami aquí llegando a Lagos de Moreno. Cuidado porque para parar, porque esta, esta gradadora aquí luciéndose en Lagos de Moreno, Jalisco para presenciar este gran duelo de lucha femenil que nos prepara la feria de Lagos de Moreno, y cuidado porque ya está arribando a este cuadrilátero, a cuadrilátero donde está Jack Ocamada, la misma Sadica India Suits para esta Big Big Mami. Cuidado porque están aquí recibiendo a esta gradadora, como es a la misma Big Big Mami. Y ahora, en unos momentos vamos a escuchar las palabras de este anunciador que está aquí haciendo crucirse con esa voz a esta misma Plaza de Toros, de la misma Santa María, en Lagos de Moreno. Y vamos a escuchar las palabras de este gran anunciador. En esta lucha internacional por primera ocasión, aquí, en este majestuoso y hermoso, y escuchar los Sanzamaría, esta música anuncia, a uno de los referis más asediados por las mujeres, el internacional, el único. Cuidado, porque viene este referee, llegando nuevamente a Lagos de Moreno, este mismo Piero Me Buentoni. Ahora sí, vamos viendo como este helador, ya, este mismo referee, las que le hacen mucha porra a este referee, el querido Piero, Piero Internacional, directamente de la triple A, este referee, haciendo su presentación, mi buen Tony, y ahora sí, ya llegando, este gran referee. Este, Piero, de talla internacional, parte de la transversión estelar, haciendo presentación también, qué buena sorpresa nos trae Lagos de Moreno. Vamos a escuchar, porque parece que las gladiadoras ya están completas. Vamos a escuchar. México, contra el extranjero, en un momento, como lo verán, y también vamos a presentar, por barba de borrudos, a Sádica, la diosa de la destrucción, así la reciben en el ángel de Moreno, Sádica. Y a Yaco Pamala, directamente desde Capón, desde Lejano Oriente, para ustedes. Y por el bando técnico, a Indy Acción. Y a la chuchita, ven y me dijeron, me beso y no me da, a la gran, sensual, Big Mami. Mira, se está tomando todo el bielo con las luchadoras. Suéltanos. Tomándose sed. El Internacional Piero, haciendo algo de presencia, y tomándose a todos con el Facebook. El Internacional Piero, para Lagos de Moreno. Mira nada más que guapo. Si salía, si salía. Y la gente así le dice al Piero, ¡Fuera! Esta es la primera, primera, primera caída. Ya así, ya lo hace. Oficial este anunciador, para que inicie la primera, primera caída. El lucha femenina en Lagos de Moreno, Jalisco. A presenciar este encuentro de México contra el resto del mundo. Y cuidado, porque ahora sí, estamos viendo a esas grabadoras, y la gente, espectacular. Entrada que estamos viendo en Lagos de Moreno, como cada año. Y ahora sí, mi buen Tony, a iniciar estas acciones, porque eso, esto se va a poner de color, hormiga. Esta contienda, ya por ahí, se está haciendo presente, esta lucha femenil. Estamos viendo gran talento femenil conocido, ya India Suks, contra esta misma Sádica. Y ya vemos como Big Mami, en la esquina también por ahí, ya llevándose el aplauso del público, cuando vemos como ya Sádica por fin se anima. Y ya, ya la conocemos, como es esta, esta Sádica, quien utiliza todos los trucos, pero también sabe pegar, tremendas palizas, Jonah. Ya la vimos en zona 23, dándose con todo, Pepita y Flor, esta Sádica, demostrando, la racha, la calidad, ni todo, su destreza, en contra de la India Suks, y cuidado, porque así, la está cargando fácilmente, a esa gladadora. Cuidado, porque todo puede pasar, viene con Teo, dice, pero uno, dice, solamente queda uno, Yako Hamada, ya la íbamos a ver, que ya andaba entrando cerca, ahí, para interrumpir el conteo, cuidado, porque ahora, esta misma Sádica, se va a enfrentar con todo, y ahora sí, mi buen Lee, acompañándonos, en esta lucha femenil, como es la misma Sádica, en contra de la India Suks. Ahora sí, que qué bonita presentación, mi buen Jonathan, muchas gracias por tus palabras, solamente te puedo decir, una sorpresa, se viene más adelante, y claro que sí, que ver las entrevistas, porque si no, no van a saber, de qué sorpresa, estoy hablando, una estrella mini, detalle internacional, que quiere ir próximamente, a la arena GDL, y me está diciendo, que me pase el número, para llegar, a grandes acuerdos. Cuidado, porque esto puede sonar, muy interesante, aquí, el Lagos de Moreno, las exclusivas, se me lengua, la traba con esas bellezas, y como es la misma Sádica, claro que sí, porque ella, y la que impone la belleza, pone la sensualidad, aquí, arriba el cuadrilátero. Sádica, que ya la hemos visto, claro que sí, en la GDL, en la San Juan Patitlán, y el día de hoy, en Lagos de Moreno, ya vemos cómo está, por ahí, haciéndole este helicóptero, a India Suks, por ahí, un castigo prohibido, y Piero, metiéndose, en lo que no le importa, diciendo, que todo bien, que no hay ningún problema, él, ve que todo está en orden, parece que las cosas, ya empezaron a fallar, compañeros, ya, por ahí, vemos cómo Sádica, está, llevando con todo, a esta India Suks, quien se recupera, le está castigando el brazo, le devuelve el helicóptero, pero ahora, sí, se molesta, Piero, compañeros. Exactamente, se molesta este Piero, cuidado, porque ya, la Yako Hamada, también, descartando, a su compañera, como es la misma Sádica, cuidado, porque ya la gente, se mete durísimo, con este Piero, el Piero Internacional, cuidado, porque ya la India Suks, va con el castigo, cuidado, porque ya está preparando, ese castigo, que dice, se rinde, no se rinde, y este Piero, se descuida un poco, y a Yako Hamada, entra también, para también, darle con todo, a esta Big Mami, mi bebé, y, si es mi buen Jonathan, ahora sí que le está dando con todo, después de esas bellas entradas, esos bailecitos sensuales, que prácticamente, prendieron, ahora sí que, la Santa María, y, qué te puedo decir, yo estaba allá en backstage, y hasta allá, la energía de la gente, se sentía, mi bebé Jonathan, esta es una fiesta en grande, y eso que apenas, es la primera fecha, de este festival, de Lagos de Moreno, la primera, iniciando con todo, y lo que falta, porque tengo enterido, que el 2 de agosto, aquí el Lagos de Moreno, se presenta, un payaso, muy irreverente, como es, Brincosieras, y varios artistas más, que se van a presentar, como aquí, en la Plaza de Todos, como es, en el Palenque, mi buen Tony, esta es una fiesta, y la gente, ya lo está viviendo, la Feria de Lagos de Moreno, el día de hoy, nos trae, la lucha libre, de la 3 veces estelar, con estrellas, de la caravana, cuando vemos, ya al centro, del cuadrilátero, las acciones, ya Sádica, está llevando, a su compañera, quien está, pegándole, tremendo, bofetadón, a esta India, dejándola, en malas condiciones, y ya, Sádica, regalándole, tremendo, culiacanazo, a esta India, siux, le está dando, pero con todo, Jonah, ay, ese culiacanazo, me recordabas, que es viejos tiempos, mi buen Tony, y ya, cada quien, cada que la de ahora, ya agarró, a su chambelán, o a su chambelana, mi buen, ahora sí, que en la cuenta de 3, más rápido, que, más rápido, que mi buen Jonah, más rápido, que el que vende, duritos, que flash, más rápido, que la luz, ah caray, ah caray, fuertes declaraciones, 1, 2, 3, más bien, similar, al host, yo digo, que es el hermano, gemeno del host, ese conteo, muy rápido, muy rápido, muy rápido, no dura nada, ese pierdo, y cuidado, porque vamos a ver, ya, esas las horas, llevándose, la primera contienda, mi buen Tony, y la gente, nada contenta, aquí, en este recinto, por ahí, la gente, metiéndose duro, con este referí, pero, sádica, y compañía, igual, cantan la victoria, y ya, el anunciador, bastante enganchado, con el referí, ya lo veo, que lo está molestando, desde hace rato, algo personal, se ha de traer, esos señores, cuando vemos, como ya, Piero, está conectado, con la gente, enganchado, con la gente, con todo reclamentario, y el conteo, y el anuncio, oficial, de la segunda caída, se ha dado, mi buen Jonah, así es exactamente, ya están iniciando, sin dejar de respirar, a la Big Mami, no más, la única que está ahí, en la cena, en el cuadrito, es Cindy Asius, y cuidado, porque, la misma sádica, haciendo, haciendo lo propio, aquí, el lago de Moreno, mi buen Jonah. Así es, mi buen Jonah, ahora sí que haciendo, lo propio, y lo extraño, y por aquí, por allá, haciendo su trabajo, como es luchar, pero que no me le patien la cuerda, ahora sí que, mi buen Jonah, esos golpes, son prohibidos, en lugar de golpear, hay que sobar, hay que cuidar, la integridad, de cada luchador, la integridad, de cada luchador, debe de ser cuidada, al 100, como bien lo comentan, y vemos ya, como sádica, la está, está por ahí, no respetando a India, la está llevando, con todo, y Piero, está aprovechando, le está dando el helicóptero, se está dando grasa, se está dejando ver mal, este Piero, fuera, hace exactamente, ahora sí, el Piero, el Piero, se fue con todo, cuidado, porque ya se encorre, a la Big Mami, de esquina, esquina, ahora sí, que tú, lo estás bautizando, mi buen Jonathan, lo estás bautizando, como el hipócrita, de Lagos de Moreno, sin embargo, vemos como, ya hay reacción, por parte, de Big Mami, en contra de Ayako, Jamada, y atención, que de India, con ese enganche, ahora sí, que mandan a la sádica, mi buen Jonathan, que no les peguen, que les den amor, exactamente, y la gente, apoyando, al 1000%, cuidado, con la Big Mami, porque ya, esas técnicas, están respondiendo, y la gente, exigiendo, otro, muy buen Jonathan, Big Mami, arranca, allá va con todo, Piero, interfiere, ante el público, de la gente, y también lo lanzan, Big Mami, está tomando, impulso, arranca, con todo, y boom, cayendo, sobre, este trío, de tres, duro, dejándolos, en malas condiciones, veo, como que, la gente, brinco, y ahora, si, escapan, a toda velocidad, sin embargo, les rescatan, y les están propinando, las patadas, conteo de dos, conteo de tres, conteo de tres, acaba de ser, bajada, esta extranjera, y Big Mami, haciendo lo propio, con esta, misma sádica, se acabó, el conteo, finalmente, se están llevando, la caída, las técnicas, una caída, para cada bando, Jonathan, así es, ya se están llevando, la segunda caída, y emparecando, las acciones, esta misma, India Suits, y como es, la misma, Big Mami, me huele, así es, mi buen Jonathan, ahora sí, que atención, porque el Piero, está en serios problemas, en contra de Big Mami, y la India Suits, como ya lo mencionaba, el sonido local, por andar haciendo, sus artimañas, por haciendo, de las suyas, pues tiene que pagar, los platos rotos, sin embargo, a quien yo veo allá, muy comodito, es nuestro camarógrafo, mi buen Jonathan, bien acompañado, tanto por la sádica, como por allá, Cojama, así es, muy atento, este camarógrafo, y cuidado, porque ya Piero, va a recibir un sillazo, por más portado, cuidado, y así le restregan, ese sillazo, en la Pampi, de este mismo, Piero, Internacional, que ya se baja, el coelato, adolorido, porque le lo leo, le lo leo la nalguita, el mismo, en Tony. Ya vemos, somos Piero, el Internacional, no logró evitar, ese sillazo, ya, como vemos, como Big Mami, está, por ahí, no permitiendo, que sádica ingresa, la quiere bajar, y ya, vemos, como Piero, está, en el regazo, por ahí, llorando, dando la queja, y ya, India Suks, pegándole, tremendo helicóptero, a sádica, y ya la está llevando, abriéndole, el compás, India Suks, bastante molesta, y Big Mami, la está sujetando, arranca, tremenda patada, en zonas blandas, acaba de impactar, India Suks, Jonathan. Así es exactamente, la India Suks, y ya entra, Piero Internacional, y ya, ya, inicio, a la tercera, y última, y definitiva, caída, mi buen Lee, aquí, en la fe, en la voz de Moreno, como dice el Piero, así es, mi buen Jonathan, ahora sí que, que caray, que dice el Piero, o que quiere el Piero, más bien, Kielin Kielin, no sé que se refiera, no sé, así está diciendo, el lanchador, mi buen Lee, no tengo la culpa, que digan eso, la verdad, pero ya la gente, ni de sus peticiones, no, claro, aquí se pide, lo que la gente pida, también, claro que sí, es lo que pido, exactamente, bien lo dice, mi buen Lee, y cuidado, porque ya la gente, está saludando, a este Piero, para dar inicio, a la tercera, y última caída, la tercera caída, ha sido anunciada, por el, sonido local, ya vemos, como India, y estas sádicas, están por ahí, enfrentándose, en todo lo alto, sádica, sale avante, está por ahí, castigando, las muñecas, de India, siux, está, llevándola, con todo, sádica, nuevamente, por ahí, sorprendiéndola, pero el público, definitivamente, esta noche, se encuentra, con India, siux, ya, corea el nombre, a todo lo que da, India, siux, saliendo de ese, enredo que se tenía, allá la llevan, en contra de las cuerdas, tremendo embate, choque, cuerpo a cuerpo, donde, sádica, me la baja, al primer embate, yona, exactamente, la gente, apoyando, a su favorita, aquí, en Lagos de Moreno, esquiva perfectamente, India, siux, ya la retrocede, sádica, cuidado, porque la están jalando, y dándole, tremendo espaldazo, ay, en el cuadrilátero, pero Pierre se da cuenta, que le está jalando el pelo, esta misma India, suux, y cuidado, porque ahora va, se prepara, con el juez de cuerdas, y así, la está llevando, a la lona, con ese enganche, cuidado, porque ya entra, allá, con Hamada, la favorita, la favorita, de todos, y de todas, y no voy a decir, porque también es mi favorita, ay, que caray, mi buen Jonathan, ahora sí que, estamos viendo, estos enfrentamientos, y ahora sí que, que acaba de suceder, ahora sí que, diferencias en el bando rudo, allá con Hamada, le empieza, ah caray, ah caray, mi buen Jonathan, eso, a mí me interesa, eso se le llama envidia, me voy, ¿qué pasó? yo lo quiero, y si quieren que seamos, tres somos tres, ah caray, muerte de clasera, me voy, el link, voy India Sud, con esas tijeras, para, ay, derrumbar a la misma, ya con Hamada, que ahora se está, quitando, cuidado, porque se va con el Piero, que así, el Piero, se linkó, le está rezando, a la India Sud, para hacer relevo, con esta Big Mami, allá viene, Big Mami, haciéndole relevo, a India Sud, para enfrentarse, a esta, Jaco, y también vemos, como Sadica, está, por ahí, algo lastimada, por ahí, tirada, pisoteada, humillada, sobajada, pero la gente, está con Big Mami, y ya, estamos escuchando, el nombre de Big Mami, que se corea, aquí en la Plaza Santa María, cuando vemos, como Piero, ahí a la expectativa, ya, invitando a Big Mami, que se incorpora, y ya viene a hacer frente, al compromiso, y claro que sí, Big Mami, regala, algo de glamour, alguien que ya se han visto las caras, en repetidas ocasiones, ahora sí, vamos viendo, como esto, se pone muy interesante, la gente, va apasionando, el sensual cuerpo, que se carga, esta, mi Big Mami, muevele, ah caray, ah caray, que estamos viendo, por favor, bien dijeron, que él quería, tilín, tilín, y lo está demostrando, mi buen Jonathan, que bailecito, tan sensual, y que está pasando, ahora, venimos a luchar, o venimos a bailar, que alguien me explique, está bien que estamos en una feria, pero señores, a luchar, así es, a chambiar, a chambiar, mi buen Tony, y cuidado, porque ya las, gradadoras, ya se ponen de acuerdo, para iniciar, una tercera y última caída, ya la retesena, ya cojamada, Big Mami, pero entra ahí, Sádica, cuidado, porque aquí Sádica, perfectamente, la están llevando, allá, la lona, el guay delátero, y ya se queda ahí, de pie, ya cojamada, y la misma Sádica, la gente, abuceando, a estas rudas, rudas de corazón, y cuidado, porque ya envían, a esquina, esquina, pero, yo chocan entre dos, estas compañeras, Big Mami, haciendo lo propio, manda ahí la lona, a la misma Sádica, y después, ya cojamada, en repetidas ocasiones, y cuidado, porque también, el pie, y ahí recibió, también, su caída, la lona, así es, vemos como Big Mami, se está dando grasa, y aprovecha, para posar, para la foto, ya vemos como, acaba, de vapulear, acaba de apañar, y acaba de bajar, al tres por uno, a esta ruda, hacia el piero, vemos como, esta extranjera, se quiere revelar, la están bajando, el toque de espaldas, la misma Sádica, quiere intervenir, el conteo es de uno, el conteo es de dos, solamente de dos, solamente de dos, Sádica, logra salir, de último momento, y le revierte, el castigo, a esta India Suks, que ya la están viendo, se alcanzan a chocar, Big Mami, ahora en malas condiciones, en contra de su compañera, me la bajó, en salsa, Ayona, exactamente, mi buen Tony, cuidado, porque ya resortea, la tercera, India Suks, y cuidado, porque ya, esas mujeres, sensuales, ay cuidado, me estoy agarrando, mi buen, y ahora si, que ayuda, ayuda, atención, que vienen, ahora si que, esas planchas, o mini planchas, mi buen Jonathan, y esa India Suks, ya se volvió loca, ya le gustó, y ahora el piero, dice que él también, quiere participar, que está sucediendo, mi buen Jonathan, se volvieron locos, por un momento, solamente te puedo decir, que atención, atención, y ahora si, les cayó el mundo entero, ahora si, viene el conteo, cuéntale Piero, cuéntale Piero, uno, uno, y tres, India Suks, Big Mommy, llevándose, esta, esta contienda, de, 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 de forma fenomenal, haciendo los méritos necesarios, y, y, ya están, por ahí, amedrentando, a este, pero, van sobre de él, pero, sale bastante, molesto, amigos, de Céleconce, quédense, con nosotros, continúen, en la transmisión, que viene, lo mejor, de lo mejor, esta noche, la sede, y nosotros, seguimos aquí, en Céleconce, y en Lagos de Moreno, y en Lagos de Moreno, Hola, que tal, ya puedes ser miembro, de Lucha Libre Céleconce, es muy fácil y sencillo, ingresar a nuestro canal, de YouTube, y al lado del botón, de suscribirse, encontrarás el botón, de unirse, pícale ahí, elige el paquete, que más te guste, ingresa tu método, de pago preferido, puedes utilizar tu tarjeta, de débito, crédito, o Paypal, pícale al botón, de comprar, y listo, ya eres miembro, de Lucha Libre Céleconce, pero, a ver mi host, espera, explica, porque hay dos paquetes, explícame bien por favor, no te preocupes, yo te explico, tenemos dos paquetes, uno diferente al otro, la membresía esencial, es para ser un fan destacado, en el canal, tener una insignia de lealtad, al lado de tu nombre, y poder, disfrutar de emojis, exclusivos, para usar el chat en vivo, la membresía deluxe, disfrutar de más servicios, y beneficios con la membresía, podrías disfrutar de videos, totalmente exclusivos, acceso anticipados, a videos nuevos, transmisiones en vivo, totalmente exclusivas, y también, podrás disfrutar de todos los beneficios, de la membresía esencial, así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconte, ¡Suscríbete! 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 Gracias. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Seleconce. Es muy fácil y sencillo. Ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Seleconce. Pero a ver, mijos, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos. Acceso anticipados a videos nuevos. Transmisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconte. Que nos hace librar y nos hace disfrutar de cada uno. Así como todos ustedes, el compañero de Chile, 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 el compañero de Chile. Desde Chile, el compañero de Chile, el compañero de Chile, el compañero de Chile. Próximo, desde el mar delano, desde el meditado, por las manos viejas. Y hasta si tememos el año, que nos llega a los últimos planes, en los que eneste del año, para el primer día. Pues yo me lo dejo al destino, siempre lo he dicho así. Yo voy al lugar al que me llame, donde quiera niñas, si puede llegar a todas las planes, a todos los rincones. Y en el desbordazo de energía pura, ¡Marajamos ustedes! ¿Qué te va a quedar a algo? La gente de Guadalajara, ¡Marajamos! ¿Dónde vamos? ¿A seguir siguiendo ahí en la suelda tapandía? Pues toda es la acción de que la gente lo quiera y consiga su espalda donde la gente se esté. A ver, estamos con mis palabras hasta el mismo. Seleconce ya lo dijo la India, si vamos a la cámara de Seleconce.